Justo en el momento exacto, una epopeya marcaba la estirpe del pueblo de Cuba. Era la mañana de la Santa Ana, cuando crecía un sueño y nacían mártires. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes imprimía la fecha en el calendario rojo y negro para siempre. El ideario de Martí y Fidel era protagonizado en uno de los hechos más relevantes de la historia de un país. El asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo era parte de la estrategia para derrocar a la tiranía de Fulgencio Batista utilizando la lucha armada. En el Parque Museo Ñico López, una ofrenda en nombre del pueblo, 65 años después, conmemora el Día de la Rebeldía Nacional. Vestidos de verde olivo, un grupo de jóvenes cumplía el manifiesto del Moncada. Ahora, pioneros granmenses simulaban el acontecimiento. Un nuevo amanecer traía a la memoria de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestro camino debe estar guiado por aquellos que fueron capaces de desprenderse de valiosos objetos, de sus posiciones sociales, de adoradas familias por defender el ideal más justo y puro, la libertad de la patria. Estos muros de color amarillo, este antes cuartel de la tiranía batistiana, nos evoca reflexionar, porque es inevitable que los jóvenes de estos tiempos pensemos en aquella generación gloriosa y patriótica del centenario. Un canto a la patria se escuchó con fuerza en la antigua fortaleza, donde hoy se guarda un pedazo de la historia de la isla. Como parte de las actividades de la jornada, el presidente de la Unión de Historiadores en Granma, Aldo Daniel Naranjo, presentó en los predios del actual Museo Ñico López la revista Granma de la Asamblea Provincial del Poder Popular, editada e impresa por la agencia latinoamericana Prensa Latina. Un esfuerzo colectivo que visualiza que las enseñanzas del 26 de julio se traducen en el presente en muchas victorias para los cubanos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.